Nació en el seno de una familia modesta que vivía en el madrileño barrio de la Latina. Sus padres fueron Emilio López Salas, 1899 a 1981, oficial de Sastrería, y Julia Segovia García, 1902 a 1991, ama de casa. Tuvieron cinco hijos, siendo Lina la cuarta, Emilio, Julio, Julia, Lina y José Luis. Tras terminar la educación primaria, con 11 años comienza a estudiar baile clásico español. A los 13 años fue elegida por un representante del mundo del espectáculo, Pepe Cabo, para formar parte de una compañía infantil dirigida por la Academia de Karen Taff, Los Chavalillos de España. De este modo, en las Navidades de 1949 se embarca en su primera gira por todo el país con una compañía actoral. Con 16 años ingresa en la compañía de revista de Matías Colsada, en el Teatro La Latina. Ahí comenzó a trabajar como bailarina del reparto junto con la vedette Maruja Tomás y su marido y, líder de la compañía, Alfonso del Real. Al no tener la mayoría de edad, la actriz tuvo que falsificar su fecha de nacimiento para poder ingresar, y se especializó en papeles cómicos. En 1956, Colsada le ofrece su primer papel importante para sustituir a Mercedes Geoffrey en la obra Mujeres o Diosas, y es ahí cuando adopta su seudónimo de Lina Morgan, que surge del diminutivo de Angelines, Lina, y la banca Morgan. De ahí pasa a ser una vedette de revista durante los años 1950, actuando en salas de Gran Vía junto con actores y artistas como Manolo Paso, Tony Leblanc, Miguel Gila o Ángel de Andrés entre otros, hasta convertirse en una de las caras habituales del género en el Madrid de la época. Los productores cinematográficos comienzan a interesarse por ella, y Morgan rueda sus primeras películas, El pobre García, de Tony Leblanc, y Vampiresas 1930 de Yes Franco, 1960. La actriz realiza en 1962 su primera aparición en televisión española, cuando actúa en un festival benéfico, y un año después participa en los programas Gran Parada y cita con el humor.